Hoy se escribe un nuevo capítulo de la historia de esta maravillosa cancillería. Mi casa, su casa, donde hemos derramado sangre, sudor y lágrimas. Hoy les digo que está llegando a este privilegiado puesto alguien de la casa, alguien de la familia, alguien que sabe que es llorar a una madre cuando pregunta por nosotros, porque esta será la cancillería más moderna de Iberoamérica, porque vamos a subir de nivel, porque tenemos que subir de nivel, porque la patria nos necesita. Ustedes son los abanderados de la nación, todos cuando eran niños querían portar el estandarte de la nación y ustedes hoy son la primera línea de defensa. Cuidado con aquel que no se sienta orgulloso de ser guatemalteco. El presidente Alejandro Yamatei nos ha instruido que volquemos todos nuestros esfuerzos al huérfano, a la viuda, a aquellos que miran hoy y salen de aquí con una esperanza. Por aquellos que murieron y que hemos recogido, por aquellos que atendemos todos los días. Todos esos murieron pidiendo una oportunidad de trabajo. Y nosotros tenemos el mejor trabajo del mundo, representar a nuestra nación en el mundo. Imagínense ustedes eso. ¿Qué conlleva pensar y meternos de lleno en esa convicción de saber que somos lo mejor de lo mejor del país? El que es diplomático, el que está convencido, el que vive de esta casa va a ser siempre libre. Y le vamos a aplaudir. Y el pueblo le va a aplaudir. Porque si ustedes están bien, los migrantes van a estar bien, Guatemala va a estar bien. Y todos nosotros nos vamos a sentir muy orgullosos de ser diplomáticos guatemaltecos. Que Dios los bendiga.